No, 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 si, es el player Se está escuchando lo que ellos están hablando Alex ¿Yo solamente yo? Solamente yo ¿Cuántas personas hay conectadas Alex? 23 ¿Hm? 23 Mira, hay mapa que tiene lag, vea todavía aquí ¡Mata! ¡Rucia! ¿No tiene lag? No se pega Yo no sé, yo soy venezolano No sé ¿Te pega? ¿Acá no te pega algo? No, no, ninguno Bueno, si se pega algo lo sabes Vamos a empezar la pelea Van a ver que tal está la configuración Y Omin va a revisar también Omin dice que no hace falta revisar Que pelea sí señores o min está empezando aquí diciendo que él es coreano que él no es venezolano que le da pena que le digan que él es venezolano, que él es coreano, mira de pabajo ah no se pasó, no ha pasado estoy hablando de confianza, Daniel dice que le está dejando ganar con Vito Matador, ahí vale, Omin ganó la primera, papá concentración, concentración muchacho concentración ¿viste? a ti, te jugaba pa 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 pa, a no tenerle otro ay no vale, ¿qué pasó, Daniel? vio un coreano, vio un coreano, vio un coreano, apenas vio un coreano, mira lo que le pasa y el negro conectado, ¿sí de negro conectado? el negro dice, ay chamba, que no es su madre el negro lo que está diciendo es que eso lo que me da toca a mí cuando vaya para allá castigo de Kazuya, Laz, Vielo, ajá, golpe, uff, ya, en serio muchacho vio un 10, uff, ahí anda, puede, waran, mejor waran del mundo el negro, así que lo con su padre. ¡Fight! ¡Uff! Con base Trampita de brujo Daniel Castigo Y ni se sale Bien, Daniel, bien Vamos a hacer combo Guaran aquí de relleno Y él con vaso Un trapita Un saludo muy especial a Robert Urbaneja Me agrada que estés conectado Se van a jugar 4 Firtu Fights Se han jugado 3 Firtu Fights Se van a jugar 3 Firtu Fights Veamos a ver quién es el mejor Daniel gana Una a una, señores Concentración total Salud muy especial a todos los panes que están conectados Aquí viendo las rivalidades de Omin vs Daniel Fanny Seguimos controstando 3 Un counter hit Dime el combo Sigue el combo No, no finalizo No, no finalizo Oh di Oh di Un vaso Si Un vaso A la pared Agarre Un brazo Pon brazo No O mi castigo Es muy bueno Si llega a pegar counter, un combo solo con Warram Hay veces en donde hacer combos solo hay una alternativa muy buena Ya que no estás desperdiciando, estás ahorrando la energía de tu compañero Más que todos los combos solo se hacen en ocasiones donde se tiene Rage activado Tiene un combo solo con H y ya no salió ufff y ya no salió no jodas no se la creo cuando veo eso me excita ay pero no le valió de nada a mi mire el combazo de Daniel sin embargo mi se la creo pero no se la creo completo se medio la creo ahí y 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 eléctrico de Omin con vaso vamos a ver paré si paré no aprovecha todo el instante y 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 agarre de lado agarre de frente castigo Daniel va 3 a 1 señores 3 a 2 señores entonces los que los que luchan contra Warren tienen que conocer esos esos comandos que son que son esenciales para Warren para poder continuar ese pokeo por eso es que la gente se queja del pokeo de Warren pero tampoco conocen el los movimientos ni saben cuánto queda en ventaje por eso por eso eso queja más que todo sigamos en la edición de esta pelea me min quiere la c Grand Omin quiere pegar, mira la cabeza Perfe de Omin gana el primer round, esto va 3 a 2 a favor de Daniel ¡Suscríbete! más completo, para ver que hay en el chat, que hay comentarios Fogar Fogar 3 y me dice Geyser que es más 4 Imagínate Geyser, un golpe que no es ni siquiera que conecte un hit Sino on block te deja más 4 Así como ese, hay muchos movimientos que tiene Guadran que son así Incluso desde la posición, no sé cómo llamarlo porque no soy Guadran Playa De la posición cuando él está derecho Y en Flamingo, en Flamingo tiene un golpe que te deja más 5 No recuerdo cuál es pero sí tiene uno Imagínate una persona peleando con un Guadran Playa y no conoce estas cosas Es difícil Hay requímimento después de la posición es un gebruero En Flamingo ¡Ajá! Se ha ocultado ¡Uy! ¡Ajá! 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 ¡Concentración señores! ¡Ajá! ¡Ha ganado Daniel Fenix! Esto va... 4 a 2 señores ¡A favor de Daniel Fenix! Se le dijo a Min que calentara porque la cosa no estaba fácil ¡Esto no es el carrito! ¡Esto no es Corea! ¡Esto no es un jugadero de carrito! Y a Min se arriesgó y mira lo que le está pasando ¡No! Que a mis amigos de Corea yo les gano! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se va ya! 1.4 de 2 señores no hay paredes, sigue habiendo pokeo de Lars, Lars para que algunas personas entienden un poco tiene algo parecido a ese pokeo de Wara es medio fácil decirlo yo creo que el nivel pokeador de Wara no lo tiene otro personaje pero Lars se acerca un poco a eso vamos a ver si el combate se lo ayuda en counter señora confirmadito el señor Phoenix sabía que venía el eléctrico un combo solito agarre, se suelta, no me agarre 5-4 ya jugué las mías contra Daniel Phoenix, me ganó, todas me ganó lo felicite por su buen juego y aquí gana un min esto se pone 4 a 3 señores un min se ha rechado porque me metí con sus amigos de Corea se dice que va a empezar a ganar ahorita vamos a ver si es verdad un chismoso está llamando para ver cómo van las cartas agarro la vete para acá a jugar aquel chismoso ajá uff 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Round 3 ¡Fight! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hablet! ¡Suscríbete! esto va a 4 a 3 señores nunca lo utilizo nunca lo he hecho desde ya quiero mi revancha contra Daniel Froome como se va a quedar así ajá 5 a 3 señores gano Daniel O Min o Min dice que si quiere fumar un cigarro que esto era así tu sabes que ahora uno tiene que fumarse un cigarro para después continuar las peleas vamos a ver